Hola qué tal amigas y amigos el día de hoy de nueva cuenta con esta G7010 con la situación de las mangueras vacías la vez pasada les enseñaba cómo rellenarlas directamente desde el sistema operativo ahora lo vamos a hacer directamente desde el panel, esta es una opción mucho más sencilla y mucho más rápida para ello tenemos que cerrar la cubierta vamos a abrir el menú configurar presionando este botón y con las flechitas nos vamos a desplazar hasta la opción mantenimiento aquí en mantenimiento le van a dar ustedes ok y aquí tiene distintas pruebas la que nos interesa a nosotros es descarga de tinta le van a dar ok todos los colores si todos los colores dice esta función no puede usarse si el nivel me va a decir que los niveles no pueden estar por debajo de la mitad pero no es necesario ajá si el nivel está por debajo del punto del punto cuál punto no lo sabemos están bien nuestros niveles están a la mitad tampoco es que estén en la parte inferior así que le vamos a decir ok dice que si se han rellenado todos los depósitos si están rellenos todos así que le damos ok dice que la descarga de tinta precisa mucha tinta entonces que si deseo continuar me muevo a la opción si le doy ok dice que se va a tardar 8 minutos si ha comenzado el ruido en el interior y es muy probable que en breve comiencen las bombas a trabajar me gustaría mencionarles a todas y a todos que este proceso que hicimos a través de este panel táctil se puede hacer en toda la serie G que tenga panel no importa si lo tiene lateral como la 4000 o la 3110 o la 3111 en toda la serie G que tenga un panel de control con una pantalla y que tenga estos iconos de botones de servicio por supuesto que se puede hacer directo desde este botón de mantenimiento sale aquí podemos ver como la bomba está trabajando y llevando esa tinta directamente a los cabezales bueno pues ya ha terminado sigue haciendo algunos ruidos provenientes del interior vamos a destaparla y vamos a verificar nuestras mangueras todas llenas la tinta ya llegó de nueva cuenta a los cabezales así que bueno vamos a proceder a imprimir una prueba de los inyectores vámonos a prueba de inyectores aquí le vamos a dar ok vamos a ver que tal espero que este vídeo les haya sido de utilidad para hacerlo directamente desde el panel si como podemos apreciar está todo correcto todos 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 los inyectores están correctos y como pueden ver este equipo no tiene tantas impresiones tiene 10.800 así que todavía tiene bastante bastante vida por delante te invito a que me regales un like en el vídeo si es que te ha servido o te ha sido de utilidad y también a que consideres suscribirte a mi canal de esa manera me estarás ayudando a crecer aquí en esta gran comunidad de youtube en la cual ya somos más de 31 mil personas así que a esos 31 mil les mando un fuerte abrazo les deseo siempre lo mejor donde quiera que se encuentren y pues nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!